No lo he hecho nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya oí! ¡Eh, que no han apoyado aquí mucho en Ciudadana, ¿eh? ¡Eh, que no hay que ir para ahí! ¡Oh, no, mira, agaché un poco ahí, lo veis para acá! ¡Dale! ¡Dios, es gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!